Música Quiero hacerles una invitación muy especial El próximo mes de mayo es la hora de donar Es humanidad, es ayuda, es Colombia Es el mes de la banderita Por eso cuando veas a la Cruz Roja colombiana No se olviden de los colombianos que más lo necesitan Así que por favor, colabódanos a donar doctor Con tus aportes, la Cruz Roja sigue migrando Ayuda a muchas, muchas personas que están en condición de riesgo o vulnerabilidad En los lugares donde nosotros no podemos llegar y ellos sí De ustedes depende que se siga dando esa mano a quienes más lo necesitan Y bueno, ponte la mano del corazón, hágale Colabora con una causa inmensa, esto es Colombia y la Cruz Roja habla por sí sola Porque Colombia te lo agradecerá Y esperamos tu aportes Es hora de donar Es hora de donar Es hora de donar Entonces recuerda, es hora de donar Ponte la banderita Colombia Ponte la banderita Yo sí No, yo también voy a donar Pues papi, chao.